Pues nada, vamos a ver que tal chicos, con Twisteduna normal, Kestida de Ranked hasta las pelotas, encima con la skin esta, me ponen los nervios tío. Un gran enemigo a todo esto es, una B, bueno, odio la ulti de B tío. Tito A, Tito A. Yo estoy pensando en cómo hacerlo en esta partida, por el tema de que tiene mucho CC. Ya, pero no te rayes, eres fit. Toma cartita, perra. Vale, creo que lo de la W aún no está en este parche, a lo mejor es el siguiente. Es que es lo del icono, dices. No, en el parche, yo me pillé Fildestick ahora, porque en el parche cuando salga Galio, aparte de cosas de Queen y demás, a Fildestick le hicieron que la Q tenga más rango y la W en plan, tiene 6 segundos de CD. Si lo lanzas a un picuchillo y lo matas antes de que se termine de castear toda la habilidad, ¿no? Pues hace que en vez de esos 6 segundos sean 4, por ejemplo. No está mal. Así los quichitos te los ibas a hacer más rápido. Y creo que no es en este parche. No, maximiza mal la Q, chicos. Joder, que de rango tiene la E, ¿eh? Hostias. Deluxe. Oh, hostia, niña. Eh, voy a ver si subo a nivel 4 y te gancio, ¿vale? Va. Estoy intentando pulsar Lux. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Oh, no. No, no. Eh, en verdad, sí. Vale, está piniendo Vale, ha puesto guard yo creo, eh Fíjate, yo creo que ha puesto guard de la hierba, ¿no estoy seguro? Sí, míralo Te guardo aquí Voy a esperar si la vi, viene por el cangrejo Ok Maldita Lux, es que tiene un rango, tío Voy a ir un momento top antes Sí, sí, sí Sí, estoy jugando muy defensivo, tío Lo que quiero es aprovecharme de la pasiva de Twisted Farnear todo lo que pueda y ya está, tío A sacarme ahorita Ya no, he perdido el minion Vale, tengo ulti No, el minion de atrás Fuck Y ese ruido Lope, ¿qué ruido es ese, tío? Cuchillos What the fuck ¿Qué juegas con cuchillos al lado? ¿Cómo va esto? ¿Qué si te matan que te cortan las venas o...? Tío ¿Qué cojones, tío? ¿O tiene la cocina al lado? No lo entiendo, tío Es un salón patina Sí, ¿no? Baño también, ¿no? Joder, macho Tengo que prender, eh Mío, mío, mío Cuidado, cuidado Me ha gastado barrera y flash ¿Me ha gastado blue o me lo puedo quedar? No, quédatelo Perfecto, me hago blue y luego drake Usok Vale, Lux no F No F, no ulti Hay que pusear, chicos Vale, perfecto Vámonos a base Como estaba el gordo Se ha quedado para no perderlo Ahora sí se va a base ya Seguro Tengo ulti de esa, Paynex Ahora vente en cuanto puedas y se la hacemos Uh, mira, en bot, tú Party hard Ah, yo tengo ulti, pero aún no llega, eh Aún no llega mi ulti, eh Vale, ya llega donde vi Pues me da miedo tirarla No sé, venga, va Voy Bien, al menos Y va a tirar flash, eh Podemos ir a drake, eh No me jodas que se va a quedar así, tío Ah, qué mierda Se ha quedado nada, tío No sé si la pista Si llega a remontar De la vida la otra Me parto A ver, no tenía que haber echado flash Pero no sé, digo Creía que tenía ulti también Siendo nivel 5B, tío No tenía que haber tirado flash Ni de coña Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero tiene ulti Tiramos Torrey para drake, eh Sí Más, tengo el pink Ahora lo pongo el único smith Hostia Qué pasa Chicos, no era drake, cabrones Joder, cabuna hostia Si lo sé No, fue más bien instantáneo Cuando vinieron No, habéis tardado demasiado En ir para atrás, tío F*** Sí Ves Anda, que ya vale, cabrones Habría salido super worth eso, tío F*** Más apenas la palabra Esa edad es que nos llega Tiquiti La puta es ahora, Lux Que es un 73 de farm F*** Pero bueno Por suerte Me quedé La kill Me quedé una kill Así que vale Vale, han visto el mi pink Nos matamos Han matado a mi dragoncito Me estoy yendo, eh Te voy a poner war Un shock Ese, ese Uy Se acercan más Y me tiran Me estoy yendo, eh Joder, tío Siempre creo que va a tardar Joder Y no muere, pero Tiene mi prender Y se la queda sola Que me cago en la puta F*** Si vamos a hacer el rey Cuidado que nos la pueden robar, eh Me voy a hacer las botas Las llamas que cada vez Joder Vamos, vamos, chicos Dale, dale, dale Ay, me lo quedé Toma, caes aquí De dragón Podría ser Podría ser Podría ir ahora a medio Con ulti, ¿vale? No Ese Trinda Vale, voy a poner ping No tengo ulti, ¿qué? ¿Cuándo lo gasté? O sea, te habría ido un dedito o algo Ah, no Seguramente fue que la lancé Y como no la llegué a canalizar del todo La Luxe Me tiró ulti y me mató Mientras canalizaba Puta vida, tete La vida es dura, tío Yo tomo ulti, ¿eh? Bah, y me saco el azul Bueno, de guay Soraka ¿Qué eres Soraka? ¿Dece? ¿Eh, qué? ¿En serio? ¿De qué? Me refiero a que se lleva kills Ah, vale, coño Dios, no jodas What the fuck Vale, Tali muere Con un guard ¿Soraka un guard? ¿Un guard? Vale, bien, buena Y bien me ha sentado eso de vengarme No tiene flash No tiene Barret Espera No, bien Ya Blue, ven Vale, ahora Eh, mid Voy Me ha pillado ya el brillo Antes que botas Pero decante Que con el brillo No saco un daño Vale, tengo la ulti en 100 segundos Vale Así que a esperar Vale, mata la skin Y la vi ¿Dónde está? Ni puta idea El 7 Mucho cuidado Ahí en medio Que no tengo yo ulti Para ir Vale, bien Vale 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 Cuidado, eh Tengo la en 3 2 Coño Del alma me salió Uy Estoy yéndole, eh Va Me mata, trina Alguien le sale un poquito más, ¿no? Venga, trina Hasta luego, amigo Fiesta Party hard Vale, no es fucking bad Sale bien ¿Puedo chupar esto desde aquí? No, se me va No, se pira, se pira Y en cuanto se mueve Eh, ¿quieres el blue de enemigo? No, esta llama Me voy a bot Eso no puede llegar a la torre Se va a sufrir más o menos el daño Yo me acuerdo que durante un tiempo Estuve pensando en hacer un Field Stick O AD O en plan tanque Con rostro espiritual Debe estar bastante bien Dragon, dragon, dragon Vale, voy, espera Yo sabía, chicos Que la carta azul Es la que más quita Así que Voy Llamasas de agua Perfecto Lo malo es que vienen Todos Vale, me queda blue Bien, bien, bien Hacía bastante que no veía Esa skin de Queen No lo tiene nadie Tú, dragon Vení, vení Yo diría no hacerlo No, hacer un Hombre, Trynda está también en top No está Poppy Pero Trynda tampoco Bueno, nos hacemos los bichos estos El bicho este que lleva Joder Que no lo roben Uf, menos mal Es que si consiguieramos Aguantar este Que yo tuviera ulti Porque tengo ulti flash Joder Joder, que rápido Le bajo la ulti, ¿no? Dol Cabrones Serán hijas de puta Le han dado al Draken Antes de atacarme A mi, tío asco Mira que me he intentado mover Qué perra Vale, ya está Ay, Dios mío Se autoataca el minion Perfecto Vale, ahora sí que voy yo a Draken Me hago el blue Y me lo hago yo solo Va Lo necesitas tú Lo necesitas tú Tampoco que necesite Tampoco que necesite Vale, a ver Tienen aquí ping Hasta esto que no voy a por extraño porque en cuanto a eso me van a hacer un focus Vale, no tengo ulti a la putada Va, Vayne está más corta Anda aquí también la Vayne, macho donde va La motiva esta Hasta luego Vayne Vale, a ver, guardemos el otro lado Au A ver Ahí, sacarlo Yo estoy yendo Vale, movimiento P Ahí está Perfecto Estoy yendo, estoy yendo Aguanta, aguanta Cabrona Nos lo quitaron Pero conseguimos hacer algo No, puto Se me fue la visión Hice quiteo Y le di al pajarito Cago en la puta Vamos, no me jodas Y le di al pajarito Cago en la puta Estaba quiteando La tecla esta Puede darle automáticamente Ok, dime Eh, una tecla Que es para darle con Un básico automático Claro Y aquí hay blue gratis Galaxi Muchas gracias Por el Por el follow Vale, tengo ultim Cuatro, tres Dos Ahí está, perfecto Uy Uy Cuidado Ahí todos los minoparlene Así me gusta Mira, que estaba hablando Wain Estaba comentando En el chat ¿O qué? Vale, buenísima Chicos Y este Mola, ¿eh? Este es un buen combo A ver si A por Lux 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 Sí Toma Hasta la boca, niña No No Fuck Tío, pero es que me estás contando, loco Venga, curarme todo lo que pueda Alguien estaba más muerta ahí Tío, no me jodas Puta Lux Se ha quedado a nada, tío Y digo, vale, vale, espérate Me he tirado la vuelta y un básico Y nada, tampoco Fuck Que fail Ay, muerto una vez Mierda Cagada mía, tío Me podría haber sacado un perfect Me ha sido ilusión Pero bueno, está bien No fucking bad Vamos a pierna esta vaina Que me dejes Y ahora vamos a por el gorrito de Harry Potter, chicos Que está muy roto Pesada Joder Boom In your fight Jajajajaja Nah, ahora tengo el item que a mí me gusta El protofintron nuestro Va a molar bastante Vale, a ver, tengo ulti, eh Ulti up La verdad es que esto está roto Tengo la W cada 2 con 4 Jajajaja Sí, estoy jugando aquí con Yuvi, oh, sí Está rotísima Aquí con Gambito Debe de haber Una custom skin De eso seguro Sí, no Jajajaja A los Yuvi Molaría, eh Molaría Hay que al usar la ulti Se convierte en el Yuvi mayor O algo, tú Me voy a poner el red No hay No hay Fuck Nada, nada Todos a mil No puedo Creo que han tocado Ah, joder Maldai el quito también Joder El gordo Panini Joder Dios No me esperaba ese flash Wow Ojalá Anda que también, tío Por quitear Me acostumbro a ir demasiado Al quiteo Y se lo dio a un minion Me cita a Nabel Dragón en 20 Hay que guardar Nassaur Voy Joder Muerto ya dos veces Esto no me gusta No, no, no Estoy yendo Estoy yendo Hay un puto coming, chicos Joder Este trinta es más malo Joder No sabía Donde la había stuneado Se hizo justo Vale Vale, buena Que roces esa skin Por favor No No Te voy a curar Vale A ver Ahí Ah, no Que estoy fulgando Eche Tu quieto, coño ¿Queda alguien vivo? Básicos Básicos Oh, no hay zonias Ah, pringada Esto es una fiesta Me gusta la fiesta Eh, puede ser pinta Ah, toma por culo Ven aquí Por lo menos cuadra No Me la has quitado Ah, hostia, inhibidor Esas son mierdas Uy, apareció el inhibidor Venga, Soraka Tú y yo podemos Que no vamos a hacer Buena, GG Muy buena partida Chicos Hasta bien Así que nada Chicos Ya sé Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejenme la caja De comentarios Que os ha parecido Y recordaros Que al lado del botón De suscribirse Y una campanita Si le dais Recibiréis notificaciones De cuando subo vídeo O hago streaming Y hasta el siguiente